qué es lo que pasa youtube hoy voy a hacer un unboxing de este teclado que compré en amazon y para enseñarle a la gente que para ser un pro gamer no necesitas gastar mucho dinero o por lo menos si no quieres hacerlo entonces este es el keymove mechanical keyboard es un teclado de 60% de estos que son así todos pequeñitos que me sirve mucho porque como verán mis etapes todo esto de aquí sólo es de aquí así es y este es el teclado que usaba antes uno normal de que cinco dólares diez dólares no sé de logitech pues me iba bastante bien pero esta tecla se pega mucho pues ahorita estoy jugando bastante empecé en fortnite estoy unidos a la tecla y a veces se queda pegada y el personaje no me salta y muero entonces vamos a ir a ello ya habiendo quitado el empaque y guardado el otro teclado en realidad no lo guardé está allá atrás tirado pero pues como no lo voy a usar más lo guardaré quien sabe para después y pues como verán es de la marca a ver si se ve bien y eira el químico que éste es de el precio lo pondré en la descripción aquí en la pantalla también mecánica mecánica el keyboard de 6 plus no sé qué más dice la caja está bastante bien o sea para hacer de los más baratos de 60 por ciento pues está bastante bien aquí tengo un cuchillo voy a quitarle esto de aquí por dios no no mueras 200 cámara bastante bien es mecánico este el cable este tiene una versión que es usb pero esta es la versión que funciona por cable y el cable como rugosito o sea me gusta bastante y por aquí tenemos el teclado en la mitad a pero vamos a quitarle estas cosas de los lados primero esto trae aquí dos teclas para intercambiar esto creo que es el alambre para para cambiar las teclas y exactamente eso es como es de este lado de este lado no hay más nada y lo que queda es la belleza del teclado el sonido de ser pro o si huele hasta rico oyeron huele a gamer que les digo xdk 63 mechanical keyboard enfoca este es el teclado así es es bastante pequeño vean lo que tengo en la mano es muy bonito el otro era bastante grande me ocupaba así que todo el setup entonces con este ya voy a poder jugar y mover el mouse que también lo voy a cambiar y voy a hacer algunos cambios por aquí y pues si básicamente voy a instalarlo y les mostraré a ver cómo queda y bueno chicos una vez ya instalado el teclado pues me dio como un problemita pues eso lo conecte pero no me funcionaba pero después lo desconecté y me funcionó entonces pues que les quiero mostrar pues nada las luces es bastante pesado o sea no me lo esperaba así para hacer un teclado creo que cuesta no se nos no lo revise bien a ver vamos a verlo aquí tiene un precio de unos 50 dólares y la verdad es que pues que les digo bastante bien tiene un montón de macros bueno macros no como se llama esto de comandos para poder usar todo lo que le falta está la fn que usa esto y aquí cambio el color pues como verán tiene montones de efectos algo que no creo que vaya a utilizar mucho la verdad es que me marea y para jugar la verdad es que no interesa tiene pues este efecto bastante chévere quizás cuando te visiten lo usarás no sé es bastante bueno el modo normal este tiene ocho modo de luces y me acabo de enterar que este también es el modelo wireless se puede usar por bluetooth si quieres jugar en tablet en celular o en lo que quieras te viene perfectamente bien hay montones de reviews de este teclado en inglés en español no encontré ninguna y quería hacer una así que muchas gracias y hasta luego nos seguimos viendo